Y como le dije yo a él, y vos que fuiste a hacer ahí, a decirle, como es mi papá, me dijo. Y él sabió que le prestaron unos centavos. O sea que para aclarar, si se conocían entonces. Sí, le dijo él, le dijo él que le prestara unos centavos, yo tenía unos centavos porque tenía necesidad. Y dice que luego salió la señora, mamá me dijo. Mi papá, la mujer, lo tenía así, me dijo. Porque lo fue a jalar, me dijo. ¿Qué estás haciendo ahí? Dice que lo jaló para adentro, y lo dejó a él afuera, dice. Y lo dejó afuera, y dice que le dijo, espérame mijo, ya voy a salir. Y solo salió a la puerta, y dijo, parte que no voy a joder, dice que le dijo, dice. Y pues de esa vez el patojo, el patojo se enojó, dice. Yo ya no lo visito, ese ya no es mi padre porque no le voy a estar hueliendo. Sí, fue porque imagínese, él necesitaba el apoyo de él. Sí, le fue pedirlo. Pero eso ya tiene tiempo. ¿Cuánto? Ya tiene, tal vez fue el año pasado, ya por eso ahorita es mi hermano, ¿no? El único que sí le habla es el otro pequeño. El pequeño. El pequeño, sí. Pero cuando lo mira así en acá, después, pero allá a llegar a la casa no llegan, ¿eh? No llegan. Porque ellos dicen, va, es mi papá, dice. Sí, porque... Aunque no lo querían, no lo querían, este, perronar, pero mamá le dijo, es papá. Yo le digo a él, no le aguardé rincón, le digo yo, porque es tu padre, quiera o no quiera, es tu padre, es que él no te dio la comida, no te dio la sed de crecerte. Fui yo, le digo yo. Yo serví padre y madre para ellos, porque yo fui que los crecí. Sí, pues. Porque yo me recuerdo muy bien que yo a él, todavía yo, él en juzgado, lo pasamos, y él dijo, yo le voy a pasar gastos. ¿Qué pasaron? Veinticinco quetzales. Bueno. Veinticinco quetzales. Antes de que sigan platicando y preguntando aquí nosotros también, o los que van a preguntar, para aclarar, estamos hablando de que por qué Valdemar no entraba aquí, y yo le pregunté a Valdemar si la conocía y me dijo, no, me dijo ni sí ni no, pero más o menos, y le pregunté a ella y me dijo que no, y luego la quemó la hija, ¿va? No, porque ella lo dijo. Ajá, bien dijo. Entonces de lo que estamos hablando acá, es que, de lo que estamos hablando acá, es de que, el cuñado de él, tiene dos hijos con ella. Exacto. Ajá, o sea que él la dejó a ella, por irse con la hermana de Valdemar. Por la hermana de Valdemar. Entonces por eso tal vez aquel no entraba, y ella le preguntó, bueno, también otra vez el miedo tenía que traer más. Que había algún rencor, ajá. Pero yo no guardo rencor. Pero eso dijo ella, yo no se pudo, no se pudo. ¿Pues sí? Nada que ver. Sí, porque ahí sí que cada quien con su vida, dijo, cada quien lo decide. ¿Yo para qué guardar el rencor? ¿Cuántos años fue eso? No, debes ver. Ya mis hijos ya crecieron, ya. Ya tiene años. Y ahorita ya esta mujer tiene, ya tienen sus hijos ya. Ya son mayores más que todos. Ya son mayores. Sí. ¿Sabes que son los primeros más grandes? Sí, los primeros. ¿Y aquí viven aquí, mamá? Sí. Es el marido de Erika. Ajá, que vive con la Erika. ¿La Erika, hombre? Ah, el que acaba de pasar bien. Sí. Ajá, sí. ¿Es el primero? Es el primero. Ajá. Él es el primer hijo. Ajá. ¿Y cuál sigue el otro? Ajá. De ahí se dejaron. Ajá. Entonces me dijo, el muchacho me secó, me dijo que, entonces vos sos mi cuñado. Sí, así es. ¿Así dicen? Ajá. Y junto a comer estos cocos en cosecha. Una hermana de él se conversan por teléfono. Sí. Sí. Eso es lo bueno que se platica. Sí. Mi hermano, este es más tranquilo. Él sí platica con ellos. Pero este es el otro. El segundo. El segundo. El primero. ¿Pero le miran al papá todavía o no? No, creo que ellos ya no, ya no miran al papá. Le digo yo, solo cuando, de vez en cuando. ¿Y a tu hermana que vive? Sí, ahí vive en la casa. Sí. Porque allá está el cuñado, entonces. Sí. Ah. Sí, allí trabajan a bananeras y juntos están trabajando como ahorita con el patojo mío. Juntos trabajan, dice. Y le digo yo, ¿para qué guardar rincón, mi hijo? Le digo yo. Pero no quería decir nada al Valdemar. Solo dijo que allá lejos la conocía. Ajá. Ya, seguro, porque, por eso le digo, otras veces nosotros entramos. Ajá. Y todos entramos, pues, o sea, no se queda nadie. Usted vio ayer que se quedó allá. Ayer y hoy se fue. Pero yo, no, que él se quedó sentado, yo le dije a la patoja, le dije, eso es muy sencillo que le digo un conocimiento que es hermano de la Pascuala. Él no mucho quiere entrar o tal vez tiene, tal vez piensa que uno le aguarda rincón, le dije yo, pero no. ¿Pero con él por qué va? ¿Para qué? Ni con... Solo que él esté celoso por el cuñado. Ajá. Tal vez. ¿Sí? ¿Estás celoso por tu cuñado? Vos. Ajá. ¿Entonces? Ajá. Pero ni cuando yo a veces salgo a comprar y miro al papá de los patojos, ya no. No. Ni le hago nada. Lo que fue, fue y lo que ella no fue. Lo que pasó, pasó, dijo, y ya no se puede, ya ni estar uno que mira, que no sé qué. No. No. Ya pasó. Ya pasó y... Pasó, dijo que... Sí, porque yo creo que aquel es rencoroso, ¿no? No. Ya. Enamorado sí es este hombre. Tal vez pensó que lo iba a sacar de aquí. No. No. Cuando quiera, yo lo voy a sacar para que vuelva a rencor con él. Ni con él. Ah, que si usted lo saca, le va a ir duro porque son tres. Ah, la verdad. Ahí sí le va a ir feo. Ay, Dios mío. Pero usted no pega, ¿verdad? Pues sí. Usted no pega. Yo no. Solo golpea, digamos. No. Pero lástima porque de su grupo suyo hay una patojita que se enamoro de uno de ustedes. De verdad. Mi sobrinita. Y la primera vez que lo vio es... Ah. De huicho. Ay, 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 ay. ¿No le echó el ojo? ¿A que sí? Es tan chiquitita. ¿Cuántos de él? Seis años. Mira. Ahí le voy a decir a mi cuñada, mamita, le dice, ¿qué? Dice que a mí me gusta el de camisa rojo. ¿Cuál es ella? El de camisa rojo aquel. Sí. Es que él andaba de rojo ayer. No, pero ella bonita. Sí. Ahorita le dijo. ¿Quién andaba de rojo? ¿Quién andaba de rojo? Ah, era los dos. No, pero ella bonita. ¿Te parece? Ahorita lo profesor. Ahorita. Ahorita. Ahorita, no, hermano. Bueno, entonces doña... Patricia. Ah, yo le decí doña... Doña Patricia. Patricia, Valder Mar. No hay pena, Valder Mar, puede pasar delante, ¿verdad? Pues sí. Ya no le dio pa que borro. Yo no le aguardó rincón, nada. ¿Hace cuántos años se dejaron? Añales. Añales tiene ya. Ya no hay tanto tiempo. Los hijos ya tienen... Ya saben, el primero tiene 32. Creo que tiene algo. Sí. Ahí es el primero. El segundo, digo, allá vos. El segundo tiene 26. Con razón, mira, lo que le decía Gerson. ¿Qué es Gerson allá? Sí, yo lo llamó. Es que no viene él aquí o así la misma distancia. ¿Qué es Gerson? 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 ¿Y por qué le voy a pegar yo? Yo no voy a guardar rincón. Si... Se ve que... Se ve que quiere el cuñado. Mire usted y diga. Se ve que lo quiere el cuñado. Depare. Se ve que lo quiere el cuñado. Se ve que eso no lo puedo decir. Porque no crea. A veces los cuñados se... Quieren al cuñado y eso. Lo defienden. De repente lo quiere. Pero conmigo no. Los sobrinos a lo lejos. Para mí no hay rincón, dijo. Que viene él ahí, que no sé qué. No. Para mí no. Sí, lo lejos igual ya. ¿Para qué, dijo? Sí. Ahorita se va a sentir. ¿Cómo se van a mezclar problemas ahí si no hay nada? Pues no. Como le digo a ella. Está bueno, vale. Que hizo precio de la hermana de él. Porque... Su costumbre de él era dejar su cagada ahí. Que miren cómo salían adelante. Porque miren, con ella lo hizo. Lo hizo. Mi mamá varias veces lo plantó. ¿Pero qué? Él dijo que no, y no, y no. Y lo negó, los pató. Por él le digo a ella... Está igual que el bebé, ¿ah? Sí. El bebé es tremendo. Ese bebé es tremendo. ¿Cómo decías? Él es tremendo. Está con las palabras unos tíos. Lo que sí es que es alto ese hombre. Yo dije, me voy a poner a la parte de él. Así me va a hacer. Es alto, pero como dijo ahí... Más grande es el cuentazo, ¿ah? Usted no se... Mire, usted no se está dejando de él. Con lo que tenga en la mano de él. Pues no, ahorita le aguanté porque había bastantes redolos. Los podía golpear. Yo cuando me agarruché con él, lo que... Ay, le tiro. ¿Cómo le dijo? A mí no me dijo que así le dijo. Lo que hayas. Así es, él es bien grosero. Hasta mi familia ha agredido. Ahí los ha salido carrería. Y él ahorita no lo sacó corriendo porque estaban ustedes al otro lado. Pero allá... Cuando se fue allá lo encontré, ve. Lo encontró allá. Y no, así me pasó, ve. Solo porque no sabía. Yo soy cinta negra. Cinta negra, ¿eh? Sí. Cinta negra, ¿eh? Sí. ¿Por qué es negro? Él le mete piedras a quien sella y le incorpora, ¿no? Ah, de veras. Sí. Desde aquí ha tirado. Hay que llevar un manicomio. Se pone bravo, güey. Sí, va. Sí. Sí. Es tremendo usted. Lo malo es que sí se topó porque ustedes tres. O sea, entre tres le damos reñazos. Si él estaba con un gran palo como usted, ni lo dominaba. Sí lo tenía. Lo que pasa es que le digo que si viene por encima de mi tía, este palo le quiebro en el lomo, dijo ahí. Con uno que le pegue, digo que viene y bota. Ah, ¿no cree usted? No. No, es tremendo. Cuando él ha sido así agresivo, entre seis hombres lo han querido dominar y... ¿Qué? ¿Qué? Donde agarran la furia, por ahí ya zumban los demás. Sí, va. Sí, es gol. Ay, usted tiene furia o se pone. Una vez lo agarraron entre tres hombres. El que agarra a Julio es Valdemar también. Es una bella furia. Es una bella furia. Es hermoso. Furia, digo. Mira lo que dice, lo que agarran a Julio, dicen pues sí no... Bueno, ya aclaran las cosas, doña Isabel. Sí, ya. Doña Patricia. Doña Patricia. Doña Patricia y Valdemar. Sí, ya puedes entrar sin pena. Mira, está llamando a Gerson. ¿Cómo te hizo? Vení, vení. Así estábamos nosotros viendo cuando lo estaba llamando. Él tenía pena de entrar. ¿Qué? No. Que no tenga pena entrar, digo, porque... Uno no va a estar enojado ni va a decir, ¿Usted qué viene a hacer? No. ¿Para qué guardar rincor, como le digo yo? Sí, exacto. No sirve. Sí, es muy cierto. Hay peores rincores ajenos. Sí. Porque siento yo que ahí no tiene nada que ver. Tal vez, Patricia se sentía mal por lo que pasó y todo. Por eso, digamos. Por eso, el juega lo tuvo. No, pero... ¿Cómo va a creer que uno... Tal vez... Habemos bastantes personas que... Aguardamos rincor con otras personas y lo agarramos con nosotros ahí? No. ¿No hay ni un porqué o qué? No, no hay porqué. Sí. No hay porqué, dijo. ¿Porqué aguardar rincor? Cada año. Sí. Bueno, entonces. ¿Cuántos tenemos? Once. Once. Sí. Bueno, doña... Patricia. Patricia. Sí. Gracias siempre por... Sí. Yo, como le digo, puedo... Permitirme entrar a su casa, ¿verdad? Sí. Pueden pasar adelante, vienen a visitar, pues... Pueden entrar. No hay pena de nada. Ok. Sí. Gracias y... Me gustaría. Vamos a continuar. Qué bien.